¡Suscríbete al canal! Lleva por fecha el miércoles 23 de febrero y que dice así. Lleva por fecha el miércoles 23 de febrero y que dice así. Lleva por fecha el miércoles 23 de febrero y que dice así. Lleva por fecha el miércoles 23 de febrero y que dice así. Subimos los cuatro grandes escalones, con mucha paciencia allí con chica, pues dos veces le arredraron los peldaños antes de lanzarse a ellos y quedar clavada en el saguán. Pero aún no habíamos hecho ningún ruido, excepto nuestros cuchicheos a la yegua. Eso es, arriba chica, chica lista, buena chica. Pasamos bajo la escalera al corredor que lleva a las cocinas. Juana iba delante de puntillas. Al final del pasillo abrió lentamente la puerta. La despensa de la casa, con sus invisibles anaqueles y ganchos, todavía olía a putrefacta. Chirrió un poco la puerta. Chica resopló alarmada, pero se tranquilizó al sentir mi mano en el hocico. La siguiente puerta, que daba a la cocina principal, se recortaba contra la luz del otro lado. Al parecer el cocinero había dejado encendida la chimenea. Nos acercamos con cautela, levantamos el picaporte y ahí estaba el capellán, leyendo al resplandor del fuego. No sé quién quedó más espantado cuando él levantó la vista. Sí, ya lo sé. Chica, que reculó enarmonada y se golpeó la cabeza contra el lintel. Relinchó aterrorizada. Un estridor penetrante, espantoso, que llegó a apagar las exclamaciones del capellán. La yegua intentó retroceder a la despensa, trató de dar media vuelta, pisó a Juana en un pie. El capellán se levantó, con lo que chica se precipitó en la cocina. Echamos a correr con ella. Una mesa nos separaba a las tres del capellán, que había empezado a llamar a voces a los sentinelas. Chica estaba ahora empapada en sudor. Relinchaba, daba brincos y córcobos al tratar nosotras de arrastrarla hasta la otra puerta. Caían del techo jamones y chorizos. La piedra de amolar salió volando. La cola de chica lanzó al suelo todos los cacharros. Todos gritábamos al mismo tiempo, pero entonces nos llegó el estruendo de botas que bajaban por las escaleras y redimaban cerca. Echamos Juana y yo a correr. Soltamos a chica y corrimos. Cruzamos los fregaderos y por la puerta de atrás al corral, al granero y el establo. Bajo la nieve el lugar era un estercolero. Me caí. Juana me sacó, pero yo estaba ya llorando de rabia y gritaba. ¡Qué necias! ¡Necísimas! ¡Necías! Nos cogieron, por supuesto. Cuatro soldados con las botas puestas, pero sin pantalones. Volvieron a meternos a rastras en la cocina, como si nuestra intentona hubiera ido en serio. El capellán estaba en pie, sujetando a chica por la brida y acariciándole el hocico, como si acariciara un caballo en la cocina fuese la cosa más natural de este mundo. Nos mandaron quedarnos junto al fuego mientras entregaban a chica a uno de los guardias, que se la llevó al granero. Pero cuando salía, defecó primorosamente en el suelo de la cocina. Aquel dulce y lozano olor a campo colmó el aposento y me hizo sonreír. Chica había hecho gala de su casta. El capellán se sintió obligado a fulminarnos con su censura, en tanto que los soldados miraban ufanamente sumisos. Yo le interrumpí. Las farsas no necesitan epílogos, capellán. Buenas noches. Al día siguiente me escoltaron hasta esta comunidad. Y dos días más tarde me entregaron una breve carta de Jerónimo, la última. Decía lo que puedo acordarme, porque la hice añicos, cada vez más pequeños hasta que me dolieron los dedos. Decía No volveré a escribiros, señora. Habéis muerto para mí. Mientras, voy acelerando los requisitos legales y eclesiásticos para la anulación de nuestro matrimonio. De mi mano y pluma, etc. Mientras, mientras que. Mientras. Gracias por acompañarnos en esta emisión de Lectura para Llevar. Espero que nos veamos en la próxima. ¡Gracias!